Hay que reconocer la calidad que tiene el rival, creo que es el equipo campeón de la MLS, muy fuerte en su cancha como lo demostró ayer, entonces creo que el resultado es bueno. Y nos falta terminar aquí en el volcán donde últimamente se nos han dado los resultados, entonces con la mente positiva y las ganas de jugar ese juego. Todos sabemos lo que representa Guiñac para esta institución y estamos muy contentos de que siga metiendo goles y siga rompiendo récords. Ahorita nos queda pensar en el partido del sábado contra Pachuca y luego en el partido de vuelta contra Columbus. A mí me gusta ir paso a paso y pensar en el rival que viene, es un sueño que tenemos después de la participación que se tuvo la última vez que nos tocó ir. Una participación histórica y por supuesto tenemos ganas de regresar y repetir, totalmente diferentes. Por supuesto siempre querremos que se quede este torneo con un club mexicano, pero como dije hace rato, creo que hay que reconocer la calidad de los equipos que están participando, los equipos de la MLS, cada vez la brecha se va haciendo menor. Y nosotros tenemos que seguir trabajando en lo que nos corresponde día a día para nosotros, desde lo que nos corresponde a nosotros, desde nuestra trinchera, es trabajar en la formación y en la generación de talento para nuestros clubes. Es un partido complicado, cometimos un error, lo pagamos caro y bueno, ahora ya preparar lo que va a ser el partido del sábado y bueno, después en casa el martes va a ser una fiesta para nuestra gente, es un fuerte con nuestra gente, así que bueno, trataremos de hacer pasar el volcán. Creo que sin duda es un jugador más para nosotros, nos sentimos muy cómodos y bueno, por supuesto está bien, el que le toque jugar va a estar a disposición, así que bueno, ya el equipo ya descansó, viajamos, ahora toca entrenar estos dos días y preparar el partido. ¡Gracias! ¡Gracias!